Pues muy buenas grupo, ya estamos aquí en otro capítulo más de Onimusa Donde lo dejamos, que llevo tiempo sin jugar Vamos, tiempo sin jugar, yo no me acuerdo ¿Qué estábamos haciendo? Tengo una ligera sospecha de que... No, por aquí no De que había que dar... ¡Ostras chaval! ¿Y este dónde ha aparecido? ¡Mialú! No había nadie aquí Y de repente aparece este de la nada Tócate los huevos Vale, había que dar... Vale, ahí hay uno O sea Y otro Cuidado, que te da, que te da Vale, venga Vamos a recoger Las almas, que son muy importantes De verdad que no me acuerdo ¡Ostras! Que hay otro aquí No me acuerdo ya que estábamos haciendo ¡Bialé! ¿Cómo se ha dado la vuelta ahí? Samurai experto Vamos Patatata Sí que me voy acordando que creo que... La mujer serpiente que había era nuestra madre o algo así, ¿no? Si mal no recuerdo O algo por estilo Creo recordar ¿Qué está haciendo mi gato aquí? Ah, se está tapando De igual Sombra, saluda a la peña Bueno, espera No, no ¿Qué pasa? Oyu Jube Jube You told me that she is still your mother, even if she is from the Oni clan Do you really believe that? I was raised without knowing who my mother was Now that I've met her I can take comfort in the knowledge that I was never alone Pero, ¿qué si no estuvieran relacionados con la sangre? ¿Era aún se sienten como madre y niño? ¿Qué? 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 ¿De qué estás hablando? Oh, nada Acabo de ver Y Vale, a ver ¿Por dónde hay que ir? Por aquí Supongo A ver, a ver ¿Cuál era el mapa aquí? Que no me acuerdo A ver El mapa es este, ¿no? Vale, a ver Hay que ir por ahí arriba, supongo ¿No? Por lo que no hay Vale, ¿por dónde ¿Por dónde Llego ahí? Lo primero ¿Tiene que haber alguna entrada por aquí? ¿Por qué? ¿Una entrada o algo para saltar? ¿O algo por estilo? ¿Tiene que haberlo? ¿What? ¿Esto de aquí igual? ¿Por aquí? Falta una de las piezas Tal vez si colocas algo en el hueco se abrirá No acuerdo si llevaba algo, de verdad, o sea No, regalos no Tiene el mismo diseño que la... ¿Esto igual? Ah, pues sí No me acordaba, en serio Ostras, chaval, un puzzle, no Quiero ir a las piezas ordenadas ¡No! Puzzles, no No Eh... ¿Cómo será esto? Eh... ¿What? ¿Qué imágenes hay? Vale Fuego blanco, azul Vale, muy bien Pero no tengo ninguna referencia, o sea ¿Qué se supone que tengo que hacer? Pero igual ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? No lo pillo ¿Qué se supone? A ver, a ver A ver Veamos Poner todos en blanco igual Por poner, ¿eh? No, 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 no Mierda Ahora si imagináis que lo hago Sin saber cómo Lo estoy poniendo por poner, ¿eh? Que no sé A ver Es que no hay Una carta medio escribir Si no se hubiera producido el asalto Esta carta estaría ya en manos de otra persona Jejejeje Vale, tiene que haber alguna Pista por ahí Esto de aquí A ver Tiene que haber una pista por aquí No la he visto Es un cuadro pintado por Por mi padre Aunque era un maestro de la espada Dibujón No se le daba tan bien Muy bien Pues Muy bien Muy bien por tu padre Buah Pues un puzzle ahora Llevo un tiempo sin jugar No me acuerdo ¡Wasabi! Joder Ha sido por darle a la X Todo el rato por aquí Bueno, a la X Al botón de De verdad Tenemos un problemón Tenemos un problemón Porque no tengo ni idea De De qué que hacer Voy a mirar A ver Aquí En archivos Que esto no es Porque Esto ya lo leí Necesito esto Vale, el permiso Nada Vamos un poco mal Porque de verdad No sé Qué que hacer aquí En el puzzle Es que no No he visto ninguna pista En sí A ver Gira las piezas Y ordena las imágenes Esa es la única pista Que me da Y ordena las imágenes Pero No lo entiendo En qué sentido Tengo que ordenar Las imágenes Porque No No lo entiendo Espera Vamos a ver si Vamos a poner azul aquí Abajo vamos a poner rojo Blanco No sé Azul What? Os juro de verdad Que no sé Cómo lo he hecho Os juro de verdad Pero de la buena Que no sé Cómo lo he hecho De verdad Qué potra Porque ya está Estaba pensando Tendré que mirar Alguna guía Porque no sé Wow Ush Vale, esto explota, ¿no? A correr hacia atrás Vienes de aquí Vienes de aquí Vienes de aquí, ¿no? Creo Creo que Creo que Había que subirme Dami, ¿eh? A ver, ahora No sé ¿Dónde está? Ah, que ahora viene Otra vez Pero viene hacia aquí Hostia, que viene hacia aquí Chaval Pues cómo hago eso Tengo que Tengo que atacarlo ¿Cómo era Protegerme así, no? Así cargo esto Giro Pues a por él No sé Macho, si me muero ahora La hemos cagado Vamos a intentarlo Ah, vale, vale Ya lo pillo Qué listo soy Qué listo soy Soy la hostia Soy la hostia, chaval La hostia Vaya la niebla Precipicio Ostras Esto es ¿No? Ah, esto es para guardar Joder Ya soy tonto más Vamos a guardar Que no me fío de mí mismo No quiero hacer ese puzzle Que no sé cómo lo he hecho De verdad lo juro No sé cómo he hecho el puzzle No lo he entendido para nada No me haces guardar Que vale, ¿eh? Pues sí Tengo para mejorar Lo dudo Estaba mejorando las piernas Sí, lo gasto ya Esta cerrada Tiene truco No puedes abrirla Qué bien ¡Oh! ¡Cocodrilo! A ver ¡No! Vale Dale, dale, dale Perfecto ¡Dios! Qué bueno soy De verdad De verdad Que llevo tiempo sin jugar O sea Que no me acuerdo No me acordaba Ya cómo se jugaba Como tenía un par De series grabadas Y no quería acumular trabajo Que me gusta Tener el trabajo hecho Pero Igual había demasiado ¿Esto qué bien? ¡Ah! Necesito otra arma Seguro ¡Ostras, chaval! Que me persiguen por atrás ¿He matado dos Así de la nada? ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Ja, ja! Te he quitado el sombrerito Va, esto me imagino Que tampoco por abrirlo No Estos me imagino Que se abrirán Al volver Vale Vale, vamos para allá Vale, hay dos cofres Vale, venga Ya ¡Ostras! ¿Qué es eso? ¡Ostras, chaval! Vale Vale Perfecto ¡Uh! Vale ¡No! ¡No! Me mola el diseño De estos Porque es como Super imponente ¿Sabes? ¡Uh! Vale, vamos a A tomar por vientos Pues bueno Iba a decir por saco Y digo por vientos Vale No hay más Me ha molado El diseño de esos, eh Así como Como puesto nervioso Vale Cofre Hierbas ¿Más hierbas? Mapa de la niebla Bueno De la villa de la niebla Vamos ¿Ves? ¡Otro poder, no? Sí, sí, sí Otro poder, chaval Y este a ver si lo adivino ¿Este qué es la lanza, no? Bueno, especie de lanza Como mola, chaval Como mola ¡Uh! Vale Eh... Quiero mirar el mapa Aprovecho a mirar el mapa No, mapa ¿Cómo es este sitio? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Vale Guay, chaval O sea ¿Me puedo ir hacia Me puedo ir hacia la derecha Y ahí bajo hasta aquí Que hay otro punto guardado Por lo que veo Y subir O Puedo ir hacia adelante Que me da que no voy a poder Eh... Perfecto No puedo mejorar nada Bueno, igual sí Puedo mejorar las piernas ya Me cago en la leche Que justo han dado, chaval Y todavía falta un arma, eh La lanza no me ha gustado La espada sí Voy a probar un poquito esta Aquí tal está Vale A ver Si no me choco ¡Ah! No puedo No puedo Porque ¿Veis, no? Que la escalera está rota No puedo subir por ahí O sea, hay que ir recto Vale ¡Ute! Ah, que os ha parecido Chavales ¿Eh? ¡Uh! Eso sí, eso sí ¡Ostras! Mierda Me van a rodear No, 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 no Quiero Ahora no quiero Porque Vendrá algún jefe Por ahí Si es un poco Cabrocetes, eh ¿Eh? ¿Cómo me protegía? Joder Es que Esto me pasa Por haber dejado De jugar, macho Se me olvida Cómo me protejo Y todo Coge la vida Coge la vida Coge la vida Me cago en la leche ¡Coge la vida! ¡No! ¡Protégete! ¡Uy! ¡Venga, hombre, chaval! Y ahora te mueres Y ya está Perfecto Venga Voy a... Bueno, no, espera Que hay un guardado Aquí adelante No pasa nada Creo que había un guardado Un puto verde Así que ¡Oh, amigo! ¡Oh, amigo! Bueno, yo como siempre digo Hay que dar un buen derechazo Que va a ser que no ¡Corre! Creo que voy a cambiar otra vez A la espada Porque Esta no está mejorada No está quitando mucha vida Voy a cambiarla Si es que no No está quitando mucho Porque Porque no está subida De nivel Es que es la pena Que no está subida De nivel Además No sé si he ido Por el buen camino Creo que no ¡Muerto! ¡Ah, mierda! Te me escapaste Venga Toma por saco ¿Alguno más? Seta especial Vale, ninguna más Vale Voy a ir ahora Por la izquierda Creo Que voy a tener que ir Por la izquierda Vamos por la izquierda Sí, el camino No sé si está ahí No sé si hay diferencia No hay diferencia A mí me da que no Y ahora que lo pienso Ese de ahí es como rojo ¿No? Ese es diferente No, 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 no A esos almas Almas es lo que quiero Oh, flechas incendiales Chaval No quiero coger eso Porque me voy a transformar Ha aparecido otro por ahí Es que no quiero cogerlos Es que no me quiero transformar Ahora Quiero reservarlo para Quiero reservarlo para el jefe Para el siguiente jefe Que seguramente Que aparecerá en nada Que si mal no recuerdo Seguro que será Ese bicho tan feo Que vimos Me suena Qué cabrón Como uno de todos Es que al menos Te dan vida O sea Que algo Algo es algo Vale A ver Vamos otra vez con la izquierda Venga Great Esta maz Estoy perdido No jodas Kotaro Oh Manejamos a Kotaro No jodas chaval No jodas Qué guapada Qué guapada Ahora manejamos a Kotaro Me mola Me ha molado Este cambio me ha molado Me ha molado muchísimo ¿A qué? Aunque Kotaro Sí que puede abrir esto Sí Brazaleta azul Brazaleta azul ¿Qué hace el brazaleta azul? Gua chaval Funciona continuamente Mientras lo llevas Y facilita la ¡Ostras! Qué bueno Para Ostras chaval Que los mata Vamos O sea Eres la polla Kotaro Eres la polla Bueno No sé si hay que Absorber armas O no Pero yo aún así Me quedo Porque las almas Aquí Igual luego se las doy A A Yubey ¿Eh? Que puede ser Así que yo aprovecho ¿A dónde vas? Que estoy aquí Mierda Tío de verdad No me lo esperaba Que fuera a cambiar A A este Chaval No me lo esperaba Para nada Ha sido una sorpresa Buenísima Pero buenísima Además Cuña A ver ¿Qué hace eso? No Sirve para De guía Para entrar En el reino De los fantasmas rojos Igual esto Y todo esto Seguro que se lo tengo Que dar a A Yubey Seguro Y voy a volver Para atrás Porque Ahí hay algo Voy a volver Para atrás En algún momento ¿Esto qué es? Me meto una rojiza ¿Qué será? No sé ¡Oh! A mí me la vais A mí me la vais A dar Venga Yubey Tío Venga Kotaro Y yo daré la vuelta Por aquí ¿No? Seguro ¿No? Uy va He destruido Eso Toma Toma Pues saco ¿Qué te ha parecido? Eh Bicho de mierda Panin Ya yo ¿Puedo mejorar? Iba a decir ¿Puedo mejorar Con Kotaro Si me dejan? ¿Puedo mejorar Con Kotaro A ver No, no Con Kotaro No se mejora Y habrá que ir Por aquí Seguro ¿No? Si Lo sabía Vale A ver Oh ¿Qué es eso? Míralo ¿Qué mierda Es eso chaval? Soy invisible Pero no me veo yo Tampoco Bueno Da igual Tú sigue dándole La ley Al cuadrado Yo creo que Sí Le daré A A Yubey La energía Que consiga Porque si no Si no puede mejorar Kotaro ¿Qué hace con la energía? Nada A ver Otro cofre ¿Este qué hace? Traje de sigilo ¿Me lo pongo ya? ¿O no? Creo que ya me lo pongo ¿No? Aquí está No Aquí Solo Kotaro Solo Kotaro Sí Ya me lo he puesto Con valla de hierro Muy útil Para pasar nocturnos Vale Esto ya se lo compré Vale Muy bien Está guapo Está guapo Igual manejamos a A los otros dos A Magoichi Y al otro Y al gordote Oh mierda Uno de esos Que absorbe Uno de esos Que absorbe Las almas Pues yo absorbo También almas ¿Qué te parece? Mierda Qué tonto soy Chaval Bueno Al menos Tío Me mola manejar a Kotaro O sea De verdad Quiero manejar A los otros dos Aunque no Aunque igual No sean personajes Que me gusten manejar ¿Sabes? Por como Porque el uno Lleva una lanza Y no me van las lanzas Pero Buah Pero quiero Vale a ver Tengo el mapa Porque no sé Por dónde voy Sí Tengo el mapa A ver Ajá Vale Vamos por aquí Primero A ver lo que hay Ah Por aquí no puedo ir Esto lo tendré que romper Con lluvia Y tengo que ir Para atrás Recordarme Bueno me recordaré Que tengo que ir Para atrás también Que ya no sé Si podré Pero bueno ¿Esto qué es? Tiene agujeros rojos Y azules ¿Podré poner algo En ellos? Oh Lo que tengo ¿No? Esto igual No Esto No Igual entonces Aquí tiene que haber algo Ostras Que susto me ha pegado Eh chaval No me veo De verdad que no me estoy viendo Está muy bien Lo de la cesta invisible Pero No me veo nada Bueno 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 Estos PC son la hostia Tengo Shuri Que de poco me sirve Ven aquí Ya está A ver Vamos por aquí No sé si Tengo Cofre 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 Me cago en la leche Un cofre de estos Buah No lo veo A ver No lo veo Es que soy tonto Secreto Secreto de no sé qué Técnica nueva Estoy viendo ahí La pedazo trampa Eh No se ve la trampa Eh Mierda Debes de activar algo No creo que Yui tocará esto Será mejor dejarlo como está Por ahora Bien pero Muy bien pero Ah pues esto Entonces tendrá que hacerlo Él Pero hay que ir aquí ¿Veis este sitio que pone Emite una luz rojiza? Ahora veréis Seguro Coño Esto va así Seguro ¿Quieres seguir adelante? Sí Ostras Bueno Me vine bien Para conseguir al más Mierda Matale Cojo los shurikens No estoy utilizando Los shurikens No sé cómo se utilizan Pero bueno Más abajo Más abajo Al interior ¿Quieres seguir? Sí Que imagino que habrá que hacer Y lo malo es que si me matan Pues no pasa nada Pero Mierda Es que no quiero perder las almas Muy bien Muy bien Cabrón Vamos a darnos una hierba Perfecto Más seguro que sale ¿No? ¿Hola? ¿Ya está? Pues venga Más para dentro Sí Hasta que muramos ¿Qué es esto? Medicina Bueno, hombre ¡Fuma! Mierda que me da Cabrón Mierda ¿Otro más? Dos más Venga Ya, ya tenemos casi cinco de... No te digo yo Cinco como de vida Venga Más para abajo Voy a darme una hierba Porque Esta la veo difícil Hostia, chaval Dos de los grandotes Voy a dar una medicina mejor Vale, ya está Hostia, otro de estos Mierda Mierda No, teotras Bien No son tan difíciles Jotaros muy rápido La verdad Más todavía hacia abajo La madre Tú Sí, pues nada Más para abajo No sé Vale Vale Nuevas armas Cuña azul Vale ¿Qué hace la cuña azul? Cuña roja Cuña azul Una Sirve de guía Para entrar en el reino De fantasmas De azul Rojo azul Voy a equiparme este Oh, esto Esto sí que Esto mata Esto mata Esto mata Vamos Y esto mata Mierda Mierda Que Fallé Oh, hay algo en el suelo Lo he visto ahora Cógelo Cógelo Barra de piedra roja ¿Qué es? Barra de piedra roja Que debe de encajar en algún sitio Oh, vale Ya tengo la roja, chaval Igual me he perdido la azul y todo Igual he perdido hasta la azul Igual es que hay otra entrada con la azul Y claro, como no tenía la cuña azul Pues no la he visto Sí Sí, sí Ahora iré hacia adelante y veré Veré la parte azul Seguro Buah, pero es que ya tengo estas garras Que son la Oh Del milagro Viene unos aquí, ¿no? No, se oye Venga No me toquéis las narices Perfecto Y ahora sí que voy a guardar Llevamos Un ratete Y no quiero que se haga más largo el vídeo Pues nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Me cago en la leche A ver Aparecen más, chaval Si me encargo de estos Y puedo despedirme Siempre que me voy a despedir Aparecen más de estos No sé cómo lo hacen Bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Le dáis un like Tan grande como el guantelete El infinito Suscribiros para más Gilipolleces Dejad un comentario Aquí en la caja de comentarios Y no olvidéis De darle a la campanita De YouTube Que luego no avisa Chao No sé si os ha gustado el vídeo 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 No sé si os ha gustado el vídeo